Bueno pues chicos, bienvenidos a un día muy, muy especial aquí en Garden Warfare 2, por fin, una fecha tan esperada por todos nosotros Se llega el día de hoy, así es muchachos, aparición de Rooks en nuestro patio el día de hoy jueves 17 de agosto Y hasta todo el fin de semana, hasta el día domingo tienen para juntar las monedas necesarias Y reventar esta tienda de Rooks con todas las sorpresas que les haya traído Si aún no lo visitan, ir ahora mismo corriendo a las alcantarillas y descubrir a ver que tan generoso y que tan sorpresivo fue Rooks con ustedes Así que chicos, vamos a descubrir el día de hoy que es lo que Rooks nos trajo A ver, en lo que llegamos ahí debo de comentar algo importante Este video ya lo estaba intentando grabar, ¿vale? Y bueno, ya estaba en la tienda de Rooks, ya mire lo que hay en la tienda de Rooks Ya lo iba a comprar cuando el programa de grabación se creació, reventó, me marcó que no sé qué, se tuvo que cerrar Y lo que llevaba grabando no se grabó Así que, me duele en el alma que esto no sea así Porque, a ver, me hypeé muchísimo, estoy emocionado porque vean lo que hay aquí dentro Que no me aguanto ya la emoción, ¿vale? Pero bueno, solo lo explico porque ahora que entre pues ya verán que compré la primera tarjeta creo Y a partir de ahí exactamente en ese momento, pum, se ha reventado el tema que comento Y bueno, es lo que hay, ¿no? Así que chicos, antes de entrar ahí, quiero comentar algo que se me ha hecho curioso Específicamente de este mes en la tienda de Rooks, en la aparición de Rooks en general Y es que, a ver, llevábamos como dos o tres meses consecutivos que Rooks nos aparecía dos veces en el patio Normalmente era en la segunda semana y en la cuarta semana me parece Y bueno, de la nada, en este mes de agosto, solamente lo ponen una vez Exactamente a la mitad, en este fin de semana ¿Por qué? No sé, se me ha hecho algo curioso y dije ¿Por qué será los últimos meses que apareció dos ocasiones? La verdad es que no había sido nada especial ni espectacular Rooks nunca nos había sorprendido ni con nueva habilidad desde hace mucho tiempo Y hace muchísimo más que no vemos una legendaria por aquí Ya tiene bastante tiempo que no hay una nueva legendaria Así que se me hizo curioso y dije, venga va, quizás en esta vez solo aparece una ocasión Pero puede que sea épico, chicos Y sin más, no aguanto más la emoción Quiero que entremos aquí y que vean lo siguiente Si tienes monedas, sí, dame todo lo que tengas ahí Miren chicos lo que tenemos Nueva, legendaria, así es Después de muchísimo tiempo que no se veía El día de hoy vuelve una legendaria al Garden Warfare 2 Chicos, estoy entusiasmadísimo Y esto ya saben que a mí me hypea muchísimo Me hace mucha ilusión Y venga, vamos a comentarlo Vamos a empezar de izquierda a derecha Como digo, estas dos me las ponen propiedad Porque ya las había comparado Ya estaba haciendo este video Y tuve un problema que ya comenté Pero bueno, de izquierda a derecha tenemos dos cartas clásicas La primera se llama Nanananana Que es un gesto para los científicos Me llegó un breve recuerdo de esa tonadita Que dice Nanananana de los científicos En el Garden Warfare 1 Pero a ver, no la recuerdo del todo Pero bueno, es un accesorio clásico Viene genial Después aquí tenemos otro clásico Que son unas especies de sushis Rebanadas de sushi Que las llevan los ojos los soldados A ver, no es la gran cosa Pero igual es un accesorio clásico Después de aquí nos ponen Los anteojos redonditos infinitos Que a ver, la pieza no es que sea como muy buena Muy chida ya de base Pero al ser un objeto del infinito Tiene su valor Tiene, a ver, su rareza Y bueno, es genial para la colección Pero después de esto chicos Ahora si viene lo bueno Viene lo genial y lo mejor De esta aparición de Rooks Chicos, una nueva legendaria El lugar de aterrizaje extraterrestre Y es aquí donde Wow, el hype se me va a las nubes Por el hecho de ¿Qué carajo? Es un extraterrestre En Garden Warfare 2 Es un extraterrestre En un accesorio En un objeto de personalización legendario Y es que está épico A mí me encanta la idea De todo este tema Y bueno ¿Qué podemos comentar así brevemente? Una especie de nave extraterrestre Un ovni como lo conocemos Un platillo volador Que tiene una criatura rara Un tanto extraña Como con tentáculos de color morado Una especie de chaleco amarillo Y que lleva consigo Como una especie de tanque Cilindro Que no sé muy bien Que sea A mi parecer Diría que es un extintor Pero si es un extraterrestre Dudo que Que usen extintores No sé Es algo raro Y bueno En la parte de abajo Tiene una especie Como de cosas de colores No sé si sean Tipo cables O Algo así De la estructura De la nave extraterrestre No sé Es un poco rara En plan Que no sé muy bien Si está descompuesta la nave O que carajo está pasando Pero en general El objeto es genial La idea La temática De un extraterrestre A mi De verdad Me revienta la vida O sea es genial Es magnífico A mi Me llena el hype A muerte Entonces Me encanta Me encanta simplemente Y por otra parte chicos Tenemos la montura De llamas De gelatina Que bueno Es un accesorio de gelatina También Importante A ver No es tan épico Como los de infinito Ni mucho menos Como la legendaria Pero está bien Para nuestra colección Antes de comprar Todo esto chicos Hay algo interesante Que destacar Y es lo siguiente La montura de llamas De gelatina Cuesta 50 mil monedas Es una carta especial Según lo pone aquí Pero también Esta es una carta especial Pero es de infinito Y cuesta El triple 150 mil monedas Es algo curioso Que se me hizo Sinceramente Vale Que cuesta 150 mil Y esto 50 mil Pero aún Más raro Y extraño Se me hace Que la nueva legendaria Solo cueste 300 mil Cuando sabemos Que la legendaria Chicos Siempre Siempre Han costado Medio millón Las de accesorios Y bueno Las de personajes Creo que han costado Más Han costado Creo que Hasta un millón Algunos personajes Legendarios Entonces Es un poquito Extraño Que esta vez Hayan bajado De precio Este tema No sé Es lo que más Me ha sorprendido Dije Venga Una nueva legendaria Y además Además En oferta Dije Guapo Mira que increíble Perfecto Así que en general Toda mi compra De Rook Chicos Tiene un costo De 600 mil Monedas Vale Estas dos de aquí Costaban 50 mil Cada una Así que bueno Sumando todo esto Son 600 mil Nada más Así que chicos Sin más Vamos a comprar Todo esto Y vamos a ir Directamente al patio A probar cada una De estos Y sobre todo Esta legendaria Que me muero de ganas Por verla Así que chicos Venga Vamos a comprar Todo esto Los anteojos Redonditos Infinitos La montura De llamadas De gelatina Y obviamente Dame Dame Mi Legendaria Si Nueva legendaria Chicos Así que sin más Venga Un breve corte Y estamos allá Vamos con la primera De las cartas Chicos Donde fue Un accesorio Clásico Del Garden Warfare 1 Un gesto En específico Para los científicos Y este Se ve de la Siguiente Manera La segunda La segunda De las cartas También es Clásica Del Garden Warfare 1 Y es Un accesorio Para Los soldados Son los ojos Estos de Sushi Que van a ver aquí Míralos Ahí está Vaya Sushi Están más Grandes Creí que era una sola Rebanada Y mira Es todo el rollo Completo Metido En los ojos De hecho se ve Un poco raro No No sé A ver Mirarlo Chicos Y parece Que tiene los Los rollos Incrustados En los ojos Pobrecillo Pero bueno Eso no le quita Que se vean Deliciosos La tercera Carta chicos Es un accesorio Del infinito Para los zombiditos Es una carta especial Por 150 mil monedas Y bueno Se ve de la siguiente manera Como pueden ver Tiene obviamente La textura Ese pequeño efecto Como de partículas Característico Del infinito Los colores Fosforescentes Y demás Ya digo Desde inicio Comenté Que no era una pieza Como que se vea A ver ya de base Muy bonita O que luzca tanto Son unas simples gafas Pero por el elemento Pues bueno Tiene su valor Tiene su rareza Y bueno Ahí lo tenemos Y antes de pasar A la legendaria Primero vamos a ver El del Brains Vale Y quiero dejar La legendaria al final Porque es todo un espectáculo Muchachos Tenemos unas gafas Para el Super Brains Que básicamente Es esto que ven aquí Vale Son unas gafas De gelatina Se supone que A ver Por lo que acabamos De ver Los elementos De gelatina Son menos O valen menos Que los de infinito Por el hecho De que costó 50 mil Y la de infinito Costó el triplet 150 mil Así que quiero pensar Que la jerarquía Es gelatina Y arriba infinito Vale No sé Así que venga Son unas gafas Igualmente brillan Con los colores Característicos De gelatina Entre amarillo Naranja Rojo Y bueno Unas gafillas Y finalmente Chicos Tenemos Lo mejor Lo mejor De la aparición Y lo más épico Que he visto De verdad De hace mucho tiempo En legendarias Vean esto Chicos La nave extraterrestre What the fuck Veanlo Está increíble Wow En serio Vean Tiene Tiene una especie De turbina Vale Allá de entrada Tiene una turbina Súper grande En la parte de atrás Vale Que inclusive Hasta como que humea Mira Hasta humea y todo Y básicamente Tiene Que es esto Como una especie Como de cables O que son esas patitas Si Son cables Pero inclusive Chispean de repente Wow Que bien detallado Está esto Chicos Como si estuviera En plan Descompuesta Sabes Y es que Vele la cara Al alien Míralo Digo al extraterrestre Míralo Míralo Es que Míralo Es que vele la cara Y es que es increíble Muchachos Si Y en efecto Es un extintor Lo que comentábamos Es un extintor Parece que la nave Pues sufrió un fallo Mira de hecho Aquí está toda rota Como que se estrelló Y cayó encima Del citrón ¿Vale? Y le está apagando El incendio Para que no se le queme La nave Con un extintor Pero mira Es una especie De alien Del extraterrestre Con tentáculos Y toda la onda Su chalequito Que tiene un planeta En la parte de atrás Tiene un planeta De Júpiter Es un poco Raro La idea Está genial Y es que Dios Luce increíblemente Chicos Es bestial La legendaria La nueva legendaria De verdad Es Wow Es increíblemente buena Dios Y además Barata Además en oferta Además la han bajado De costo Que es increíble Está increíblemente La nueva legendaria Chicos Así que Nada Muchos Estos son los nuevos Accesorios De verdad Reventar ese botón De likes Para que traiga Una partida Mi primer partida En vivo En directo Jugando Con esta Nueva legendaria Que es que Lo amerita Millones Lo amerita Pero millones Jugarlo Así que chicos Reventar ese botón De likes Si veo que hay Muchísimo apoyo Y muchos 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 Likes Para esta nueva Legendaria Vaya En breve La grabare Para traerla Para el canal Así que chicos De nada Me despido Visitar a Rooks Tiene todo el fin de semana Para conseguir Todas las monedas Las monedas Posibles Jugar a muerte Tratar de ahorrar Lo mayor posible Porque por lo menos De mínimo Esta legendaria Merece muchísimo Así que Nada Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y nos vemos Después Adiós Chau Chau